Ponte como quieras Ponte Hexa No saben qué rollo, pero ahorita les vamos a mostrar más o menos qué onda que vamos a hacer para que estén al tanto y se rían un poco con nosotros, así que vamos a hacer algo, ¿ok? ¡Síganme! Hey, agárrala ¡Pelea las almohadas! ¡Toma! ¡Ahhh! ¡Pelea, hermanas! ¡Fégalo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ponte como quieras! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!